Por un amor Me desvelo y vivo apasionada Tengo un amor Que en mi vida Dejo para siempre Amargo dolor Pobre de mí Esta vida Mejor que se acabe No es para mí Pobre de mí Ay corazón Pobre de mí No sufres más Cuanto sufre mi pecho Que late Tan solo por ti Cucurrucucu Paloma Cucurrucucu No llores Las piedras jamás Paloma Que van a saber Que van a saber De amores Allá Tras de la montaña Donde temprano Se oculta el sol Quedó Quedó Mi ranchito triste Y abandonada Ya mi ilusión Ay corazón Corazón Que te vas Para nunca Volver No me digas Adiós Vuelve Vuelve A alegrar Con tu adiós El ranchito Que fue De mi vida El mejor Este corazón Que aún Te ama Ya está muriendo Tarde con tarde Cómo se muere La luz Del día Ya no puedo Más Tú me haces Faltar Vuelve Conmigo Alma de mi Alba Vivita Mía Ha nacido En mi rancho Dos arbolitos Dos arbolitos Que parecen Gemelos Y desde mi casita Los veo Siolitos Bajo el ámparo Santo En la luz Del cielo Arbolito Arbolito Bajo Bajo tu sombra Voy a esperar Que el día Cansado Muera Y cuando estoy Solito Mirando Al cielo Pido Pido pa' que me mandes Un compañero Arbolito Arbolito Me siento Sol Quiero que me Acompañes Hasta que muera Hasta que muera Hasta que muera Música Diz